hola amigos en el vídeo de hoy les vamos a mostrar cómo preparar correctamente leche para perritos recién nacidos si eres nuevo en este canal por favor suscríbete comparte y deja tu like ok amigos para empezar vamos a necesitar una leche pueden comprar en la walmart es para recién nacidos a seis semanas no está tan cara esta es la que yo uso para mis perritos una taza medidora esta es la que yo compré para usar la para medir va a necesitar una tetera para recién nacidos para personas para bebés y un vaso para mezclarla ok ok amigos este vamos a comenzar primero lo que vamos a hacer es mezclarla vamos a mezclar esta le tenemos que mezclar una cucharada de agua perdón dos cucharadas de agua una cucharada de leche entonces yo lo que uso siempre son cuatro onzas lo mido hasta aquí le he hecho cuatro onzas de agua le he hecho en este vasito y aquí ya le mezcló le pongo cuatro cucharaditas tienen que fijarse de que esté bien que no pase entonces le he hecho una 2 3 4 entonces ya puse mis 4 cucharaditas de leche entonces lo que vamos a hacer es mezclarle leche a los perritos tiene que estar tibia la leche no tiene que estar caliente ni fría porque los perritos les puede hacer daño entonces ya que le mezclaron lo van a echar en lo que usen ustedes yo yo uso es esta tetera espera es para bebés recién nacidos entonces está cuando salga la leche y así es como hacen la leche para los perritos y además es darles de comer en mi siguiente vídeo les mostraré cómo alimentar un perrito recién nacido por favor no dejen de mirarlo espero que les haya gustado como preparo la leche para cualquier pregunta pongan su comentario no dejen de compartir el vídeo y darme like nos vemos a la próxima y y y y y y Gracias.